Hannah y Ashley de Hash Se presentaron en las fiestas de octubre Ante más de 40 mil personas Con su gira Nashville Que le da el nombre al disco también Que se publicará el próximo 31 de octubre Chicas pues ya viene un disco nuevo Entonces platíquenme la emoción de que ya esté por salir Además experimentando mucho más en el regional mexicano Si ven el country se les da perfecto Pues ahora con exponentes del regional también Entonces cuéntenme esa emoción De estar de lleno ya en el regional también Bueno ya que el 31 de octubre sale En el disco de Hashmi Es un disco mucho más country Lo grabamos en la sala de plaza Ahorita estamos viviendo en el sur de Estados Unidos Y van a estar expuestos a la naturaleza Algunos círculos de ellos asoman todavía más En el sonido country Y vamos a tener la oportunidad De conocer a personas increíbles Que nos produjo las acciones Que nos volvemos a clonar con él Y lo más bonito de eso es que La música regional mexicana Le damos mejor Y son muy parecidos Son primos hermanos Entonces al final también son nuestras raíces Crecimos mitad de la vida en Estados Unidos Y mitad de México Entonces pueden tener un disco En donde celebremos Esas dos gracias Esas dos gracias Y es un disco nuevo con esta gira, entonces muy agradecidas y bueno yo creo que hoy en día nos estamos arrasando por todo el mundo y que afortunadas somos Hanna y yo de poder ser parte de ese arrasamiento y muy orgullosas de poder siempre llevar la manera de México y decir somos bellas y yo creo que eso es lo que hoy en día agradecemos en las plataformas digitales, ¿no? que hablen cuando tú dices algo por ahí canciones y en un bajo sencillos pero hoy en día la gente lo puede escuchar sin que tenga que estar en la radio y sí hemos pensado en más adelante y sacar como un gran de todas las acciones que no fueron sencillos pero a lo largo a su parte se nota en otra versión. Y bueno, en esta gira lo que más lo vamos a hacer no solamente estamos llevando compañeros, sino recordando acciones que la gente, incluso a México, a nuestros fans y en esta gira no solamente estamos hablando emocionados y todo el programa de acciones de acciones especiales en esta carrera. Lo que Ashley y yo, bueno, toda la familia de HASH sentimos a ver a cada uno de ustedes esta noche aquí en las fiestas de octubre. ¡Gracias! Hace 22 años, este recinto fue la primera vez que tocamos y que increíble ver 22 años después tener la oportunidad de estarles cantando. O de la jara los amamos. Oigan, bienvenidos a HASHVILLE. Oigan, aquí en HASHVILLE la pasamos bien, vamos a cantar, bailar, desahogarnos, gritar. ¿Están de acuerdo? Porque eso es lo que hacemos aquí en HASHVILLE. Buenas noches. Oigan, hay que dejar algo bien claro. Aquí en HASHVILLE no se aceptan perdedores. Aquí en HASHVILLE no se aceptan esos exes que nos han tratado mal. Pero sí se aceptan esos exes que nos tratan bien. No, HASHVILLE. Porque luego regresas con ellos. Pero la paso bien. ¿Verdad que la pasamos bien? Sí. HASHVILLE. ¡HASHVILLE! ¡Suscríbete al canal!